Mirá, nosotros recibimos una comunicación de parte de una vecina de acá del barrio Villa Bengochea respecto a una situación particular que estaba subiendo en la sala número 17. La realidad es que lo que nos manifestó la vecina fue que la sala se encontró cerrada en estos dos últimos días, el día de ayer y antes de ayer, lo cual impidió poder atender a su hijo, a sus hijos acá en la sala. Esto no es algo aislado, digamos, algo que nosotros venimos recorriendo todas las salas de atención primaria General Rodríguez y encontramos que la problemática, ya sea desde la infraestructura, desde insumos, desde el personal, falta de profesionales, personal administrativo, en algunos casos personal de limpieza, es algo que es generalizado en la totalidad de las salas. Lo que nosotros creemos es que acá la responsabilidad no es de los trabajadores y trabajadoras de la sala, que la responsabilidad es de la conducción política, en este caso dependiente de la Secretaría de Salud y de la mayor autoridad del municipio, que es el Intenente Darío Cúbar. La paradoja es que el día de ayer justo tuvimos una sesión en el Honorable Consejo Liberante, donde por ahí el bloque de concejales del oficialismo planteaba la necesidad de la apertura de un hospital de salud mental, lo cual nosotros acompañamos, obviamente, porque creemos que es una problemática de nuestros pibes y pibas acá de los barrios General Rodríguez, pero planteábamos que hay otras cuestiones que hay que resolver de manera urgente, como por ejemplo la situación crítica de que está viviendo la atención primaria acá en General Rodríguez. No había respetado los pasos burocráticos para poder ser aprobado en el Consejo Liberante, le faltaba algún sello de alguna autoridad y que pase por algún sector de economía del municipio para que se hagan los vistos que tendrían que hacerse para que sea algo completamente legal y correspondiente para aprobar la construcción de un hospital. Pero bueno, esto tiene que ver con algo más de fondo, mientras el oficialismo por ahí está pensando en abrir un hospital, se olvida del problema de los vecinos y las vecinas de todos los días de los barrios General Rodríguez.